La mañana de lunes 26 de julio, en los bajos de la gobernación de El Oro, un grupo de maestros junto a padres de familia se desangraron como señal de protesta en contra de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Los dirigentes del Magisterio Local indicaron que esta medida complementa la huelga de hambre, iniciada por otros colegas días atrás, y que abre un paro vial planificado para los próximos días. Como medida de presión al gobierno, a los jueces, para que den solución a estos problemas, ahí estuvieron padres de familia, estuvieron estudiantes, estuvieron maestros, ejerciendo su derecho a tener una educación de calidad, y lo seguiremos haciendo las veces que sean necesarias, en solidaridad con nuestros 45 maestros que están en huelga de hambre desde ya hace 15 días, están peligrando su vida, están peligrando su existencia, porque ellos son maestros conscientes, también hay estudiantes y padres de familia que quieren para sus hijos, para sus nietos, una educación de calidad. Estamos preparando también en la provincia de El Oro, en las próximas horas, próximos días, organizarnos para sumarnos también a la medida de hecho, a decirle a la huelga de hambre con carácter indefinido, aquí en la provincia de El Oro. Seguiremos en las calles y plazas del país, y aspiremos. Gracias.